Voy a retomar esta sección del canal de Multiverso para hablar de la aparición de Hades en diferentes medios escritos y audiovisuales, así que les doy permiso y me pueden llamar a partir de ahora Simp de Hades. Yo no me opongo. Como mencioné en el video de Sasaki Kojiro y en el de los mejores Yagel de Stripador, el listado de Hades responde únicamente a los que yo he visto en animes, mangas o pelis, por lo que tal vez tu Hades no se encuentre por aquí. Y sí, consideraré al Hades de Shumatsu, así que calmaos. Ya saben, esto no se trata de un top, así que el orden de aparición no es clasificatorio. Dicho lo anterior, empecemos. En el entorno del anime tenemos a Hades de Seinseya, el primer Hades con el que me topé en esta tierna vida. El dios en esta saga se presenta como el antagonista de Nuestros Caballeros, un personaje complejo que busca la extinción de los humanos mediante el gran eclipse, en donde Hades planeaba colocar a cada planeta del sistema solar alineados con la luna y así tapar la luz del sol para que la Tierra entre en una oscuridad perpetua, y de esta forma que todo el mundo cayera en una eterna era de hielo que matara a todo ser vivo sobre ésta. Literal, Hades quería convertir a la Tierra, el mundo de los vivos, en un mundo de oscuridad y frialdad, tal como el inframundo que gobierna. Sin embargo, sus planes son interrumpidos por Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun, Iki y la misma Atena. Algo peculiar en torno a este Hades es que éste escogió el cuerpo de Shun como el contenedor de su alma. En ese estado, Hades Shun tiene el físico del Caballero de Andrómeda, con la diferencia que el color de su cabello cambia a un color rojizo oscuro, y sus pupilas de cierta forma se tornan nubladas. Más en su estado original, su cabello es de color negro a sabache, sus ojos lucen más brillantes, su armadura es totalmente negra con algunos destellos en dorado, plateado, y emana un aura rojiza que lo envuelve. Si lo comparamos con el Hades de Shumatsu, diría que ambos son muy elegantes y orgullosos por ser quienes son. Ambos se manejan alta facha que... Dios, en serio, papuchos. Aunque, personalmente, sigo prefiriendo al de Shumatsu. Hades en el anime de Kamigami no Asobi, conocido también como Aido Neus en este mundo, es el dios griego del inframundo y uno de los papuchos... Perdón, uno de los personajes principales del anime. Él es una persona tranquila y toma distancia de otras personas porque piensa que les daría mala suerte o incluso una maldición, que de hecho no se aleja mucho de la realidad. Él cree que al estar cerca de alguien le dará miseria, por lo que mantiene a todos lejos de él, incluso a Kusanagi Yui. Esta chica quiso acercarse a él para hacerse más cercanos, valga la redundancia, más él trató de no estar cerca de ella, porque hubo una serie de eventos extraños y desafortunados que le pasaban a ella cuando ambos estaban juntos. A pesar de eso, Kusanagi no se rindió y decidió regalarle un mix de las cosas que le gustaban. Pastelillos de arroz con fresas. En serio, qué combinación más peculiar. Hades tiene una marca en el pecho que es una especie de cicatriz hecha por el rencor de los muertos que han caído en el inframundo. Acá me hizo acordar mucho a Qin Shi Huang. ¿Quién te conoce, ah? ¿Quién te conoce, Qin Shi Huang? Es justamente ese rencor lo que lo hace maldito, y le provoca desventuras y una vida llena de desgracias y miserias. Hades trata de cargar él solo su desgracia para no lastimar a nadie en palabras de Kusanagi, lo cual lo convierte en un dios bastante sensible, empático y sobre todo, nada egoísta al pensar y procurar la felicidad de los demás por sobre la suya. Ay, en serio que este Hades me encanta. Y más aún porque su seiyu es mi amado, mi amado Daisuke Ono. El que le pone la voz al Jótaro, pues, no puedo con él, no puedo. Pasando a series norteamericanas animadas, tenemos a Hades de Disney. Es el principal villano del héroe Hércules. La concepción del personaje es de uno que si bien es malo hasta los huesos, es carismático. Es decir que a pesar de su aura aterradora y perversa, es divertido y sarcástico. El objetivo de este Hades es derrocar a su hermano Zeus para alzarse como el líder de todos los dioses. Y para poder conseguir su objetivo, para él es necesario vencer a Hércules. Sin un héroe que se le oponga, las cosas serían muchísimo más fáciles. Hades es fuerte. Tiene bastante resistencia a las temperaturas altas y bajas, aunque le teme a los rayos de su hermano Zeus. Puede conjurar objetos de la nada con humo. Usa el humo también para teletransportarse y para hacer sus brazos más extensibles y agarrar cosas que están a una distancia más lejana que él. ¿Quién te conoce, Smoker de One Piece? ¿Quién te conoce? A pesar de los intentos de hacerse con el Olimpo, Hades no ha podido hacerlo. De hecho, en la película de Hércules, es ampliamente derrotado por el hijo de Zeus y enviado a vagar por la eternidad en las aguas del río Stigia. Por un momento este personaje me recordó a Dio. Aunque en menor medida. Y lo digo por la astucia con la que se maneja, sus planes elaborados y el carisma que tiene. Sin embargo, deja mucho que desear como Dios, creo yo. Al ser un villano, el daño que hace es fácilmente superado a pesar de que fue muy meticuloso al momento de realizarlo. En serio, una pena. Pasando a largometrajes de Hollywood, tenemos a Hades de Furia de Titanes. Furia de Titanes o Clash of Titans, en su título original, es una película estadounidense de fantasía, la cual es una adaptación de la película de 1981 del mismo nombre. El argumento de ambas se basa en el mito griego de Perseo. Después de haber derrotado a los Titanes, los dioses se repartieron el mundo entre ellos. Zeus tomó los cielos, Poseidón, los mares y Hades, engañado por Zeus, esto lo dice la película, se quedó para gobernar el inframundo, lo cual obviamente no le gustó. Siguiendo la trama de la peli, Zeus creó a los humanos quienes glorificaban a los dioses y sus plegarias alimentaban su inmortalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de los humanos dejaron de hacer eso y empezaron a desafiar a los dioses. Esto fue algo que a los dioses no les gustó. Hades aprovecha esto para castigar a los humanos y le propone a Zeus desatar su furia contra ellos, mandando al Kraken, para que sientan temor y vuelvan su rostro hacia los dioses. Zeus acepta y Hades empieza su plan de venganza, no solo contra los humanos, sino contra el mismo Zeus y el Olimpo. En esta película vemos a un Hades conflictivo, tirano, calculador, frío, traidor, pero sobre todo vengativo. A diferencia del de Shumatsu que amaba a su familia, el Hades de esta película solo vela por sus intereses y nada más. Su familia le importa 3 hectáreas de pepino. El siguiente Hades del que voy a hablar es particular, ya que sí aparece en algún medio audiovisual, pero en realidad es de una canción hecha por Pasco y Rodri. Sí, estamos hablando de su Hades. Sí o sí debía mencionarlo, dado que su destripando la historia condensa el lore mitológico del personaje, mezclado visualmente con la cultura pop y referencias actuales de fuentes audiovisuales, como mangas, cómics, otros videos musicales. Entonces sí o sí necesitaba mencionarlo. Aquí este Hades lo usa re contra fachero facherito, incluso lee mangas, visualmente se lee de eso. Y lo que me gusta de este Hades es que se muestra la relación entre él y Persephone, que para mí es personalmente una de las mejores historias de amor, por así decirlo, entre dioses. Y del lado de los Webtoon tenemos a Hades del Oro Olimpus, el cual es uno de mis top favoritos Hades jamás reinterpretados. Hades, cuyo nombre verdadero es Aidoneu, así como se le conocía en Kamigami no Asobi, es el rey y dios del inframundo, hermano de Zeus y Poseidón y el jefe de la corporación del inframundo. También forma parte de la dinastía de los seis traidores, conformados por los hijos de Cronos, es decir, Hera, Estia, Deméter, Hades, Poseidón y Zeus. Hades tiene un enamoramiento por Persephone en este Webtoon y es el ex novio de Mente. Visualmente, Hades tiene la piel azul y el cabello blanco marfil con tonos azul claro. Lleva el pelo corto, pero en el reino mortal este se hace muchísimo más largo. Sus ojos son negros y a menudo su iris cambia a diferentes colores dependiendo de su estado de ánimo, con mayor frecuencia a rojo. Tiene un físico musculoso y rastros de cicatrices blancas que cruzan la parte superior de su cuerpo a raíz de la guerra con los titanes. A pesar de lucir frío en apariencia, realmente es un ser que quiere amar y ser amado recíprocamente. Tiene un trauma por haber sido tragado a los seis años por su padre. De hecho, esto le sigue causando pesadillas a día de hoy. De sus hermanos varones, él es el más decente. Y de hecho, cuando se involucra sentimentalmente con alguien, solo tiene ojos para este ente y nada más. Le pasó con mente, aunque ésta no merecía su amor y por eso terminó perdiéndolo. Y ahora con Core, pues es evidente el amor que le tiene. Es comprensivo con ella, trata de darle seguridad y de ser un refugio frente a la sobreprotección de su madre y todo lo acontecido con el imbécil de Apolo. En serio, qué rabia este men. Algo curioso de este personaje es que en la historia se muestra que tanto Hera como él se sentían atraídos el uno hacia el otro. Tanto que incluso se besaron una vez. Sin embargo, después de la guerra contra los titanes, una posible relación romántica llegó a su fin debido a que Zeus sentía atracción hacia Hera y se ponía celoso de la bonita relación que tenían Hades y Hera. Si tuviera que compararlo con el Hades de Shumatsu, diría que ambos lucen facheros, facheritos con sus trajes. Que los dos son fuertotes y a mi parecer comparten ese amor fraternal para con sus hermanos. Antes de pasar con el Hades de Shumatsu no Valkyrie, debo precisar que hay un libro de un youtuber que sigo que se llama Paul Giese y que habla sobre Hades. El título de este libro es Hades, el dios menos malo y salió recién el mes pasado. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero según la reseña de este libro, es un fascinante viaje del Olimpo al inframundo en donde dice que detrás de cada villano hay una historia que vale la pena conocer. Lo que hace este youtuber es recrear los episodios más importantes de la leyenda de Hades, un personaje que según para él es un ser incomprendido. Conoceremos su rivalidad con Zeus, el hermano pequeño que acabó convertido en hermano mayor, a la vehemente Gea su abuela y los delirios de Cronos, Poseidón, Hidra y compañía. Está escrito con un estilo apasionado y divertido, lo cual es muy característico de Paul Giese y nos va a hacer redescubrir los salseos del Olimpo como si formaran parte de nuestro mundo. Y finalmente Hades de Shumatsu no Valkyrie, que en mi parecer es uno de los mejores dioses presentados hasta ahora en el Ragnarok. Es que ya desde su aparición y desde que se postuló como representante de los dioses, tras la traición de Buda, pues yo le iba enteramente al papucho del inframundo. Hades es el primogénito del titán Cronos y hermano mayor de Adamas, Poseidón y Zeus, además de ser quien gobernaba el Helheim. Visualmente luce como un hombre joven, alto y delgado, con cabello plateado, medianamente largo. Lleva un detallado parche en su ojo derecho, el cual le cubre parte de su cara. Además de tener un tatuaje en forma de ramos de olivo en su frente y a lo largo de su brazo izquierdo, que al menos yo creo que es en honor a Prosefone, aunque si no es así, por favor me lo corrigan acá en los comentarios. Hades viste con un elegante atuendo, el cual consiste en una larga gabardina blanca, la cual está adornada con varias medallas. Por debajo de esta gabardina usa una ajustada camisa oscura sin mangas que exhibe en sus costados un diseño parecido a las escamas de un pez. Lleva unos jeans de color blanco y un par de zapatos de cuero con patrones de cuadros. Si hablamos de su personalidad, diría que se caracteriza por ser un individuo calmado, sereno y super directo. En cuanto a ser calmado y sereno, lo mencionó porque tras la muerte de su hermano Poseidón no se le vio muy afectado. Es bastante perceptivo y analítico porque pudo darse cuenta de los verdaderos motivos del resurgimiento de Hayun y pudo analizar de forma clara y concisa la batalla entre Buda y este demonio. Además, Hades tiene un gran sentido del deber y estima a sus hermanos, tal como ocurre con Poseidón. Su respeto y aprecio por él lo llevó a proponerse a sí mismo como el séptimo combatiente de los dioses para poder vengar su muerte. Otro ejemplo del aprecio que tiene por sus hermanos ocurrió cuando decidió enviar a sus tropas para apoyarlos durante el asedio de los gigantes al Olimpo, mientras que él se ocupó de derrotar a los titanes que estaban tratando de escapar del Helheim. Y hablando de esto último, Hades se convirtió en uno de los pilares de sus hermanos. Es tan confiable, glorioso y digno que incluso Poseidón fue capaz de reconocerlo como hermano tras ver la autoridad, valentía, autosuficiencia y perfección de un dios reflejado en el rey del inframundo, algo que nunca había hecho Poseidón antes. Como ya había mencionado, Hades se preocupa por sus hermanos y procura por ellos. Vimos esto cuando él solo se ocupó de los titanes en el inframundo sin ayuda de nadie. Lo vimos también con Adamass, cuando después de ser empalado por Poseidón, es llevado hacia Belse por órdenes de Hades para que lo reconstruyan. Hablando de su participación en el Ragnarok, como espectador fue uno de los mejores comentaristas de peleas, siendo incluso más elocuente y perspicaz que Hermes. Como peleador, simplemente que derroche de elegancia, de poses facheras, de frases potentes. Sus flashbacks le dan una profundidad a su personaje y te hacen empatizar completamente con él. Además de que sirve de base para entender, de cierta forma, a mi parecer, a Poseidón, reivindicándolo un poquito. Algo curioso de su pelea contra Kinshi Wan es el nombre de sus ataques. Todos, con excepción de su técnica cornucopia y la técnica final, llevan el nombre de Persephone, por lo cual infiero que esta diosa sí existe dentro del universo de Shumatsu, maybe sí está con ella y representa a alguien importante para él. Si no de otro modo hubiese utilizado cualquier otro nombre para poder ponerle a sus técnicas. Otro dato curioso que nadie pidió, y que creo que algunos también ya se han dado cuenta, es que los ataques de Poseidón tienen los nombres de sus amantes. ¿Será que Poseidón admiraba tanto Hades que copió su estilo de nombrar ataques? En fin, prosiguiendo con su desempeño, en el Ragnarok diría que Hades fue con todo, atacando sin descanso. Sin embargo, la técnica de King lo superó. Ambos lograron propiciarse golpes. Sin embargo, Hades lucía en mayor desventaja. El aliento de King que desestabilizaba los ataques de Hades, y el doujinshi que le permitía ver sus puntos vitales, le habían hecho mucho daño al dios del inframundo. A pesar de que al final, Hades pudo intuir los poderes de King, y de hallar una forma de evitarlos, eso no fue suficiente, y cayó derrotado por el rey humano. Aún así, Hades siempre será recordado como el dios más humano por el amor, respeto y sobre todo protección para con sus hermanos. Larga vida, Hades, siempre te recordaremos por tu alta facha, y por tu hermosura, bebecito. Y bueno, estos serían los Hades que conozco. Si sabes de alguno más, por favor déjalos en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, que es gratis. Y si no estás suscrito, suscríbete. Subo video cada mil años. Sin nada más que decir, nos encontramos en otra ocasión. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!